Es otra historia de Mermelandia para chicos de 2 a 8 años que estén en el jardín de infantes de la UBA de la Universidad de Buenos Aires y de otras universidades del país que sean estatales, ¿no? Porque la educación es lo primero. Y la historia comienza así. Estaba Julieta en el balcón apoyando sus tetas y Romeo debajo meando en un arbolito. Y el arbolito resultó ser el rabino Berman disfrazado de arbolito, cosa que Romeo no sabía. Como en los actos gespirianos siempre se habla en rima y en rima poética que tiene como una sonoridad particular. Romeo mira para arriba y dice Julieta, qué lindas tetas. Julieta mira para abajo y dice Romeo, te estás echando un meo. Y colorín colorado, el rabino Berman termina o meado. Mañana contamos otro.